La UTV presenta un informe especial. La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia del Parlamento Centroamericano. La doctora Marielena Botazzi es egresada de la Escuela de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Destaca como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Honduras y es líder emergente en el área de la salud de la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos. La científica hondureña es reconocida mundialmente por su investigación en vacunología tropical y por su labor como co-líder del grupo de trabajo sobre vacunas y terapias de la Comisión Lancet sobre COVID-19. No es solo hablar de una científica, sino de una mujer con gran calidad humana, ya que su elección por desarrollarse en el área científica surgió desde muy pequeña, cuando vio de primera mano las condiciones de vida de la población hondureña, los efectos de la pobreza, el impacto y relación que tienen estos factores con los temas de salud pública. La doctora Botazzi está convencida de que la contribución de la mujer como sustento intelectual para promover el cambio, eliminar barreras y avanzar en las ciencias, la investigación y la innovación es esencial. La doctora Marielena Botazzi también se desempeña como profesora adjunta de bioingeniería en la Universidad de Rice, Texas, es codirectora de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Colegio Baylor de Medicina de Houston y es codirectora del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas. Entre sus reconocimientos destacan el premio Carlos Slim en Salud 2018 en la categoría A la trayectoria en investigación, el premio Mujeres Líderes en la Ciencia por la Organización BioHouston y una de las 100 Mujeres Líderes en Salud Global por el Instituto de Graduados de Ginebra. Es además una de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica según la revista Forbes. Milton Cruz, UTV Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.